hola qué tal bienvenidos a todos y a todas esta es una nueva edición de dibujando en cuarentena este ciclo de charlas con distintos invitados vinculados al dibujo a la ilustración a las artes plásticas y en esta oportunidad hablando de un gran ilustrador de la ciudad de la plata raúl fortín gran ilustrador nacido en 1949 lamentablemente fallecido en el año 2000 se cumple en 20 años de su partida y queremos hablar de su obra de su vida con amigos profesionales del dibujo de nuestra ciudad estamos hablando con ricardo blota y leo bolsico un saludo amigos cómo están hola carlos hola leo si les parece vamos charlando sobre las imágenes y comentando sobre la muestra que se hizo en homenaje justamente a raúl fortín hace tres años que ustedes formaron parte y organizó asociación de dibujantes argentinos a la asociación de dibujantes argentinos acá en la plata con los socios propusimos cierta cantidad de actividades no y dentro de las actividades que se hicieron un gran este dibujante de la plata maestro nuestro y me parece que la ciudad le debía que debía una un homenaje todos los chicos estuvieron de acuerdo estuvimos trabajando bastante con la trayectoria de raúl y bueno nos conectamos con los hijos que era el que tenían ellos este todo el material de su trabajo hicieron un trabajo impecable de su bueno y justo se ven los dos hijos de raúl hicieron un trabajo impecable recolectando imágenes enmarcaron dibujos fuimos una vez con con mariana a fotografiar con mariana ranaz que ahí se ven en la imagen a fotografiar los originales casi nos volvemos locos este porque no sabés lo que son los originales de raúl increíbles increíbles así que juntamos más de 60 imágenes para hacer la muestra fue muy interesante muy muy interesante muy bien aquí estamos viendo un poco una de las actividades que fue una charla en la imagen está este santiago varela eduardo maicas y este sasturain juan sasturain ellos vinieron a hablar sobre su experiencia en el trabajo con raúl cada uno en algún punto de su carrera trabajaron juntos en la revista humor haciendo este guiones para sus historietas la muestra en su momento estuvo estructurada en mostrar los trabajos de raúl en diferentes épocas y por en diferentes estilos haciendo charlas este como esta de que estamos viendo ahora la que hicimos con con carlos con leo con diego otro tipo de charlas también y en otro lado de la sala esto fue en las malvinas en el centro cultural acá de la plata y en otra sala lo que se hizo es un homenaje de sus colegas además de este como hacemos nosotros en todas las muestras de hadas en las actividades que hacemos un papel para que la gente pueda dibujar viste que es algo que que llama mucho la atención y acerca un poco nuestro trabajo a lo que es este la creatividad y las ganas de comunicar y decirle a la gente no se nos fue el año pasado el otro el otro año 2018 creo fue fue lindo también poder homenajear a eduardo que lo habíamos tratado de llamar y de hacer participar en algunas actividades de la plata y no había sido posible hasta ese día él estuvo muy contento bueno nosotros en nada además de dibujar juntarnos y contar nuestras experiencias y aprender lo mejor que hacemos es juntarnos a comer chicos ustedes ya lo saben este y la verdad que cada vez que traemos este colegas y personas tan importantes las invitamos a comer y así que fue una manera de también de poder homenajearlo a él y a santiago y a juan también si yo estuve en esa charla fue realmente muy linda muy divertida y te quería preguntarle vos como como lo conociste a raúl fortín en el taller de grupo de arte gráfico se llamaba un taller de ilustración que había acá en la plata fui yo era chico tenía 16 años 17 fui con mi mamá porque quería quería reencontrarse con su viejo amigo de la facultad y bueno ahí tuve una charla yo no sabía si empezar a estudiar diseño o artes plásticas le mostré una serie de dibujos a raúl y él me dijo que bueno que para su modo de ver me recomendaba estudiar diseño porque me iba a dar método se vio algo en mis dibujos que se ve que le gustó y me dice que el método era muy importante para desarrollar una buena carrera como ilustrador y hoy se lo agradezco un montón porque utilizo mucho el método a la hora de crear así que fue inspirador en ese sentido 16 años ahí cuando lo conocí nos está saludando Horacio Elena desde Sitges desde España y bueno un saludo y no sé si te acordás vos Ricardo que nosotros nos conocimos en una muestra en la galería Praxis acá en la plata que vino gente de la revista humor vino Raúl, vino Rondón Aguay, Cassioli y bueno muchos escritores también que pertenecían al staff y vamos a aclarar que esa revista no era una revista cualquiera esa era una revista que digamos se oponía a la dictadura artículos muy críticos, fue censurada en su momento por la dictadura militar argentina entonces pertenecer a esa revista y bueno como ellos eran para nosotros los ronistón o sea nosotros teníamos que seguirlos como una forma de identidad sentíamos identificados con una revista era una especie de movida cultural de resistencia con la cual mucha gente nos sentíamos identificados y una pertenencia ir a esa muestra también significaba bueno muchas cosas desde el punto de vista ideológico si me acuerdo de cuando fuimos empezó ahí en la galería Praxis el curso de eso estabas hablando estamos hablando de los 90 no más o menos 89 por ahí si a mí lo que me pasó es en ese momento es pensar un tipo tan grosso viene a dar yo sin saber que era de la plata viene a dar un curso acá ya ya me anoto ya me anoté desde ya no sé si a ustedes les pasa ni quiero ver los dibujos que hice en ese momento en ese curso ya a esta altura prefiero no verlos cuando yo hice las publicidades de este evento de este encuentro de modo virtual de esta charla sobre Raúl había inclusive gente de Bellas Artes gente de la facultad que no sabía que Raúl Fortín era platense por ejemplo que no no tenía esa idea y muchos realmente no lo conocen aunque sí seguramente van a identificar sus obras vamos a decir que Raúl es un artista ilustrador vivió un tiempo en Berizo nació en la plata después se radicó en capital ahí muy cerquita de la editorial de la revista humor en calle venezuela y sus facetas artísticas fueron muy amplias o sea hizo de todo y de todo hizo todo bien o sea caricaturista ilustró libros de literatura infantil portadista de la revista humor humor gráfico cómics bueno hasta llegó a ser etapas que no son de lo que no más identificamos de Raúl que es por ahí su faceta infantil ilustrador infantil sino que trabajó también en etapas del péndulo que fueron en su momento muy conocidas muy formaba parte mucho de la identidad de esa revista sus ilustraciones realmente brillantes ahora las vamos a ver un ratito y que bueno formó parte de de una movida de ilustradores de enorme ganando varios premios fue nominado el premio Andersen y obtuvo otras distinciones internacionales más que eso tal vez no es tan conocido ahora vamos a ver algunos trabajos de una muestra sobre algunas tapas de la revista el péndulo y antes quería preguntarte ricardo algo más sobre la muestra vamos a ver algunas imágenes más y nos vas contando estaba esa etapa está la etapa de caricaturas la etapa de dibujos en humor en sex humor muy variado fue esa muestra pasamos por casi toda su obra esa esas caricaturas esas tapas esas creo que son de la revista péndulo manejaba muchos estilos y muchas técnicas la verdad este es increíble la obra de él por favor leo tu especialidad entre otras cosas que haces que me parece muy buena es aclaremos a nuestros amigos que estamos somos todos ilustradores y dibujantes pero a distintos perfiles y distintos digamos trabajos que nos convocan a veces con con ricardo hemos trabajado en muchos proyectos desde infantiles periodísticos y raúl también apareció en esa escena cuando él volvió a vivir a la plata porque está en los aires y ahí nos conoció a nosotros este y bueno yo quería preguntarte por qué por ejemplo en súper humor o en muchas tapas de humor un nivel de caricatura excelente y te considero a vos leo te lo he dicho como también un gran caricaturista que como ves ese oficio en raúl de hacer los personajes públicos caricatura mezclar con animales pero vamos a mostrar algunas imágenes que son increíbles yo creo que es un caricaturista fue excepcional y como en todos sus estilos o sus ramas de la ilustración a mí me llamaba mucho la atención de raúl el tamaño de sus manos y la suavidad para dibujar tenía un manejo del volumen y de las formas que se traducía en las caricaturas también y así todo no tuvo tantas oportunidades en las tapas de la revista humor que las realizaba izquierdo brown con casi olí pero la gracia de las caricaturas de raúl para mí es superior vos fijate el manejo de las formas como enganchan una forma al otro que manejo tiene para realizar una caricatura en este caso de menotti sin que menotti estuviera con sus rasgos reconocibles como persona en este caso es una no sé si una urraca lo que fuere y con el pelo y el cuello y ese manejo del volumen como es fácilmente reconocible es un caricaturista o fue excepcional y es cierto lo que decíamos hace un rato no reconocido en la memoria colectiva vos hablas de fortín y muchos no lo conocen y realmente yo me pregunto por qué porque habiendo sido tan fructífera su vida como ilustrador y todo lo que realizó que no haya quedado su nombre grabado a fuego acá vemos las tapas del péndulo que eran brillantes como decía hace un rato Ricardo me llama muchísimo la atención un personaje además platense y que no se ha reconocido bueno que no se ha reconocido como se lo merece me parece que muy muy poco haciendo estas maravillas no yo veo una versatilidad en el dibujo de raúl que se ve desde esta de la tapa de la izquierda la de la derecha con un salto de estilo impresionante y cómo se mantiene cómo se ve esa línea suave que es lo que me refería hace un rato como él acaricia la hoja o acariciaba la hoja me cuesta mucho hablar en pasado de raúl porque veo muy lo tengo muy presente su obra tal vez esa falta de identidad o de que la ciudad se identifique con raúl y lo tenga como podría tener rosario a fontana rosa como una figura referente cultural tal vez se deba a que él no tuvo un personaje lo hemos charlado con vos un personaje como por ejemplo pasó con fontana rosa que tenía nodoro pereira que tenía buggy el aceitoso en fin tenía tres o cuatro personajes y eso los medios grandes publicando que te da una visibilidad y una identidad como también pasó con calo y complemente por ahí por ahí raúl no tuvo un personaje así en los medios pero ocasiones tampoco y sin embargo ocasiones es es bastante más conocido su nombre raúl tenía por ejemplo hacia bojivia y de alguna manera es una tira que tuvo o una historieta que tuvo tuvo su su tiempo de realización duró un par de años de exposición y así todo no se reconoce su nombre puede ser lo que decís vos no no reniego eso puede ser que sea que sea cierto pero no deja de lamentarme me lamenta mucho que no sea reconocido como como se merece me acuerdo que una vez estaba enojado porque lo convocaron de la dirección de cultura de nuestra ciudad ya por los 90 de haber sido y bueno alguien le dijo el nombre de raúl que no podía faltar momento quien estaba a cargo de la muestra creo que era la secretaria o directora de cultura le pidió a raúl un currículum entonces él me dice pero fíjate me piden un currículum ahí después salió todo una nota en el diario hoy y una polémica porque él manifestó esto y salió a los medios y bueno la verdad que no fue no fue nada nada feliz esa situación y bueno creo que después terminó exponiendo pero bueno eso es lo que pasa por eso muy bueno ricardo el tema de del homenaje que ustedes hicieron sobre esto bueno vos también trabajaste entintando y coloreando mucho de sus trabajos cuando volvió a calaplata este no no exactamente estas maravillas que estás mostrando pero estos dibujos este los originales de estos dibujos 45 por 50 50 por 70 son una maravilla verlos la técnica que utiliza es increíble con respecto a lo que estaban hablando recién de eso del reconocimiento de de tener este o no este estar en la memoria yo creo que los dibujos de raúl que están en la memoria de la gente pero no se lo relaciona con el nombre no quizás como decías cuando el negro fontana rosa que tiene inodoro pereira bugele aceitoso él hizo este infierno en la torre mucha gente se acuerda de nuestra generación se acuerda de esa historieta pero por ahí no la relaciona exactamente con con su nombre no las tapas de péndulo los dibujos de péndulo son muy conocidos de él pero no se lo relaciona con el nombre creo que también tiene que ver con una diferencia en la comunicación y en la difusión de los trabajos que hay ahora con respecto a hace 25 años atrás y él quizás en vez de dedicarse a los grandes medios se dedicó mucho a la revista humor mucho a la revista péndulo y es como que hay como un este público de culto digamos que lo reconoce la gente que consumió esa revista y que tiene más o menos este vivo el recuerdo de las publicaciones no la idea en en la en el homenaje que hicimos era mucho de docencia también no de de difundir la obra de raúl hay mucha gente que fue a la exposición con la que hablamos que nos decía uy este dibujo yo lo conozco no sabía que era de raúl yo vi esta historieta en tal o cual momento de mi vida hay mucho de de auto referencial en lo que vos estás viendo no porque en en esa época la revista humor y lo que decía y lo que y lo que se iba publicando no era este común y no todo el mundo la leía pero sí este se por decirlo de alguna manera se adquerenciaba con su contenido y se identificaba sí exactamente eh entre las cosas que hizo eh vamos a charlar nosotros y vamos a aclararle a los amigos que están conectados están mandando mensajes él empezó trabajando raúl eh en el ministerio de educación de acá en de la provincia haciendo material didáctico eh y después más o menos cerca del año 68 empezó a trabajar en editorial estrada luego en billiquen luego en el suplemento infantil de la nación en capeluz y una editorial muy emblemática estoy refiriendo a la editorial del centro editor de américa latina una editorial muy importante en esa época con grandes títulos muy comprometida con latinoamérica desde otra óptica trataba los temas políticos y la literatura infantil con mucho más profundidad por ahí otras editoriales y fue después muy hostigada por el gobierno militar al punto de quemar acá cerca de la plata miles de ejemplares en un hecho acá en avellaneda fue un hecho bastante lamentable y ya en el año 78 el ingreso humor cuando cuando empieza la revista humor está en el staff inicial de la revista después la revista humor que según algunas crónicas empezó el 1 de junio o el 6 de junio pero sí fue seguro del año 78 como si vos llevo a otros productos, dado su éxito, eh, que fue eh, eh, bueno, eh, superhumor, eh, sexhumor, eh, toda la galería de ediciones de la urraca que llevó también a libros y eh, eh, después eh, aparece eh, un año después eh, eh, que salió la revista Humor, tenía en carpeta Cassioli, su director, el boceto del número 0 de la revista El Péndulo, lo tenía en carpeta. Un día propone, o sea, la revista El Péndulo arranca como un suplemento de la revista Humor. Tiempo después, eso no funciona mucho, y ya después en el año 81 empieza la segunda etapa, donde ya Cassioli se le ocurre, en eso hay que reconocer que era muy vivo comercialmente, o sea, era un tipo muy inteligente en los negocios, sacarlo no como revista, sino como libros con lomo. Bueno, ahí están, el día de la charla, en un micrito que hicimos, el famoso micro 202, que muchas veces Raúl reflejaba en su historieta, que es el micro, que iba o va todavía, no sé, hace mucho que no me subo un micro, de la plata berizo. Era como su micro, cada vez que dibujaba un micrito dibujaba el 202. Y bueno, hicimos ese micro para que la gente se saque fotos, y ahí lo pusimos a Sasturain, a Santiago y a Eduardo a sacarse una foto, estuvo muy buena ese día. Sí, yo me parece que aparte, no me acuerdo si lo mencionaste, dentro de los productos de la Urraca también estaba UMI, que estuvo como muy ideada por Raúl y por la mujer de Raúl. No me acuerdo ahora, perdón, no me acuerdo el nombre. Sí, es cierto, no lo mencioné yo, pero sí, eso lo ideó con Leticia Hualde, su mujer, y bueno, también Leticia era escritora y dibujaba también y participó en el diseño de esta colección. Esos libros eran muy interesantes, muy innovadores, porque no tenían texto. Tenías que inventar la historia en función de los dibujos que Raúl contaba la historia, pero se podía tranquilamente ir modificándola. Claro, acá estamos viendo uno, sí, tenés razón, relato totalmente mudo, extraordinario. Y sí, yo creo que es innovador, porque ahora sí se puede ver eso de inventar tu historia, contar la historia a partir de la ilustración. En esa época era o mucho texto con algunos dibujitos o ya con un texto pautado y sin libre albedrío, digamos, del lector. Así que eso me parece un hallazgo importante de la editorial y, bueno, de ellos, ¿no?, idear esa colección. Vamos a preguntarte a vos, Leo, que también sos un gran ilustrador infantil. ¿Qué opinás de esta etapa de Raúl, de Pajarito Remendado, de ediciones de Coligüe, que todavía están en la venta? Maravilloso. Sabés que yo tengo, o saben que tengo en casa, una biblioteca destinada a Raúl, a todas las obras de Raúl. Yo soy admirador desde siempre y esta etapa de dibujos, tengo un montón de estos libritos, sobre todo el anterior, de historias dibujadas, son fantásticas. Si me pedís mi opinión, a mí me da no sé qué opinión sobre Raúl, porque me parece todo maravilloso en realidad. Te voy a decir siempre lo mismo. Pero tiene en su versatilidad, que la quiero subrayar, porque fíjense cómo pasa por un montón de modos de representación o estilos, donde se ve la impronta de Raúl, por esto que digo de acariciar la hoja, son todas formas muy suaves, son, fíjense las arrugas de la cara de Martínez de Hoz. Eso es sutileza pura. Y esto que es bien para adultos, como lo que hemos hablado, que es para nenes chiquitos, todo me parece maravilloso. Realmente, si tengo que hacer un juicio de valor desde mi lugar como ilustrador, y voy a decir que es todo fantástico, realmente. Observen las patillas, como esto que digo de acariciar la hoja. Si se puede hacer un acercamiento, no sé si se puede. Miren cómo la patilla tiene curvas, tiene rectas, que contrasponen a las curvas que vinieron antes. Es todo realmente maravilloso. Saben que no quería dejar de mencionar que, bueno, Raúl, otra cosa que me unen a Raúl es que era muy hinchada de gimnasia. Yo el año pasado, con esto de querer recordarlo, lo propuse hacer una muestra. Yo trabajaba en ese momento para Cultura y Museo del Club. Y no lo conocían. Obviamente, cuando mostré lo que contaba un poco Ricardo, reconocían el dibujo y no reconocen el nombre. Bueno, se coparon con hacer la muestra y qué sé yo. Y no, lo que me llamó la atención hoy, ayer tuve, antes de ayer dibujé, no ayer, fue 29, dibujé a Favaloro, que falleció en el año 2000. También muy hincha de gimnasia y otro de mis referentes, no en la ilustración, pero sí como referente de vida, alguien que yo admiro mucho, a René Favaloro. Y admiro mucho a Raúl. Y lo trágico fue ese año para, con respecto a esto que te digo, porque los dos murieron en el 2000. Si mal las cuentas no hago, porque si son 20 años de la muerte de los dos. Fue un año trágico. Y bueno, los dos relacionados con gimnasia, que es otra de las cosas que me unen. Disculpen que hablo de esto, pero también a mí me gusta tener también esa unión con respecto al cariño sobre el club, ¿no? Sí, por eso mismo hacemos este homenaje. Exactamente, tenés razón, vos se cumplen. Yo vi, me di cuenta que eran 20 años de, bueno, la partida de Raúl. Y 20 años también de, sí, salió en todos lados, también el fallecimiento de Favaloro, ¿no? Dos, desde dos lugares tan distintos, dos íconos realmente argentinos. Yo quiero rescatar toda esa identidad futbolera que vos decís, la sutileza que tenía para pintar y la fortaleza que tenía para jugar al fútbol. Jugamos al fútbol con él y era durísimo. Te pegaba unos patadones y todavía me duelen los pelotazos en el pegado. Yo jugaba en el arco. Era tremendo, Raúl, cómo pateaba y la pasión que le ponía al tema del fútbol, porque realmente lo sentía mucho, sabía mucho de fútbol. O sea, sabía mucho de todo lo que constituye, para mi modo de ver, la cultura nuestra, ¿no? O sea, sabía mucho de lo criollo, de todas las cosas que son los trucos, el folclore, lo que vos llamás el folclore del fútbol a veces. Es el folclore de lo popular. En realidad, él pertenece a un barrio popular que es Berizo o perteneció a un barrio popular que es Berizo. Y se le notaba, se le notaban los dibujos, se veía a la hora de dibujar las pavas en el fogón y cuando hacía un picado, cómo hacía los arcos con ladrillos y un buzo. Eso es todo cultura popular o folclore popular, si querés. El fútbol es parte de lo mismo, de la cultura popular. Ahora cada vez menos, porque el fútbol, a medida que pasa el tiempo, es cada vez más elitista. Y ahora se mira sentado y si tenés cierto poderío económico, porque ni siquiera en los clubes más grandes podés ir con una entrada como hacías antes. Tenés que esperar a hacer cola, que no vayan de la gente que tiene más dinero y recién después entran las clases populares. Pero cuando él vivía, era parte de su entorno, que era Berizo. Acá nos recuerda Oscar, Carcito Duarte, un amigo que iba a jugar con nosotros, más conocido como Chicho, que terimaba, que jugaba con sacachispas, botines duros y sí, pateaba muy fuerte y tenía una gran, se concentraba mucho, tenía una gran, digamos, pasión en ese momento. Parecía que estábamos jugando el Mundial, realmente. Y era un tipo que disfrutaba mucho de esos momentos, como decís vos, porque él tenía un origen popular, un origen de barrio. Eso es lo que también estás haciendo referencia vos con hacer el arco, con los buzos. Por eso él hizo este libro, El Picado, con Juan Carlos Muñiz, también que escribía en la revista Humor. Y rescataba, también tenía unos libros sobre el asado. Queríamos un poco pintar un poco todos estos aspectos que decimos que hacía todos muy bien y que es raro de encontrar en un solo artista, que sea caricaturista, que sea portadista, que escriba, porque él también escribía. Uno de los libros que él hizo, de tono gauchesco, que yo colaboré escaneando los dibujos y todo eso, y haciéndole la portada. La gran payada se llama. Él, creo que lo tengo por acá, lo vamos a tratar de ir mostrando. Él hacía los textos también y sabía directamente mucho de la experiencia de gauchesca, de los asados, de todo lo que es la escultura folclórica, de la fauna también. Es muy importante los personajes que él hacía, que tenían que ver con los animalitos propios del campo. Tenía muchos personajes. Ese sapo era característico de él también. Aparece mucho en sus distintas producciones. Y sí, lo que vos decís, era un artista popular. A veces, tal vez un poco el desconocimiento o, bueno, esa tal vez poca valoración que puede haber, proviene de que él, esto lo digo sin desmerecer, trabaja para galerías de arte, en el circuito tradicional de arte, que está muy bien. Pero por ahí, a veces se discrimina un poco este tipo de artista, interpreto yo. O sea, no es una sensación, sino que el premio nacional de pintura tenía un premio en dinero. O sea, todas las disciplinas cultura tenían un premio en efectivo. Y el premio nacional de historieta, el premio era la publicación. Entonces, hay como una especie de desvalorización o poco valorar los artistas que provienen del campo más popular. Porque, aunque en realidad, ellos formaron nuestra cultura visual. Con esto quiero decir, la formación visual que uno tuvo, las primeras imágenes que recibió artísticas, fueron provenientes de la cultura popular. De las revistas, de las historietas, de las tapas de los cómics. Al Museo Nacional de Bellas Artes, yo fui a los 30 años. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero eso por lo menos es mi experiencia. O sea, el arte académico lo conocí mucho más tarde. Y mirá, sabido es que mucho de la cultura popular, de los refranes, de los nombres que nosotros usamos, vienen de lo gráfico. En realidad, era como su trabajo y su profesión era reflejar esa cotidianidad que marca, que pinta una época, ¿no? Que pinta, de ahí por ahí, que pinta, digamos, una actualidad en cierto momento en el que salieron esos trabajos. Y me parece que, bueno, está muy bien reflejado por Raúl y su personaje. Siempre usó, a mi entender, mucho de su acervo y su historia personal, ¿no? De su vida personal, como hablábamos hoy, el del micro del 202. Donde en esa época no todo el mundo tenía auto y era mucho más, este, este, mucho más fácil y mucho más común tomar un micro. Bueno, respecto a, me pasó cuando hicimos uno de los días de los dibujantes en el Museo del Humor, con el director, que ahora no me va a salir el apellido, obviamente, estuvimos recorriendo mucho de las salas. Y una de las salas estaba directamente dedicada a todo lo que los viejos ilustradores, los humoristas, las revistas, las publicaciones de época nos dejaron como sociedad, como ellos reflejaron la cultura del momento. Y me parece que, bueno, que Raúl es un poco cultivador de eso, de hijo, de esa manera de entender el trabajo, ¿no? En el que era necesario reflejar la época. Estábamos hablando de la payada, del fútbol y otras cosas que él vivió de chico. Vos hablás de las anécdotas de Raúl y, bueno, yo lo conozco porque él, en realidad, me tiene, me llega un momento, los 90, que las editoriales le empiezan a pedir a él que tiene que entregarse en formato digital. Entonces, bueno, un amigo, un colega, que le mandamos un gran abrazo, Diego Vallay, que también trabajó mucho y conoció mucho a Raúl, le dice que yo estaba probando con la computadora y que pintaba, que yo ya pintaba en computadora. Lo cual era una verdad a medias, porque yo no estaba probando, pintaba inclusive en Corel, no pintaba en Photoshop, estaba haciendo algunas pruebas, pero quiere hablar conmigo, me dice si yo me animo y digo, bueno, venía a charlar a casa y charlamos y ponemos de acuerdo, a ver si se puede hacer ese trabajo. Bueno, cuando vino a mi casa, para mí era que viniera, siempre lo digo, como que viniera allá arriba, que viniera y me pidiera algo a mí. Pero el problema era que me pedía algo que yo no sabía mucho, porque estaba aprendiendo. Pero bueno, era más fuerte las ganas de laburar con él que ser precavido. Entonces, directamente le dije que sí, que se podía. Él me dijo lo que había que hacer, se fue, y inmediatamente empecé a llamar gente a ver cómo se pintaba eso, que me dieron una mano, porque yo sabía escanear, pero no tanto colorear, o lo coloreaba muy plano, él quería otra cosa. Y bueno, ahí hubo gente amiga que me ayudó, el trabajo salió adelante, a la otra semana se envió a la Atlántida. Y tal vez la anécdota, que tal vez muchos no sepan, es que Raúl era daltónico. Raúl no veía bien los colores. Y lo gracioso de todo esto es que yo también soy daltónico. Entonces, cómo se llegaban a ver, cómo veríamos las cosas, no sé. De hecho, hicimos un trabajo, que yo me di cuenta de eso hace poco, que era de un duende, hablaba de un duende, y yo lo hice de color naranja, el duende, porque no era un duende de bosque tradicional, sino un duende. Hace poco me pongo a mirar el texto, y el texto decía que el duende era verde, y nosotros lo pintamos rojo y naranja, nada que ver. Bueno, nadie dijo nada, el trabajo se entregó, pero en realidad, yo creo que era porque éramos daltónicos, no sé, no nos dimos cuenta, ninguno de los dos. Bueno, esa es una anécdota bastante particular. Y bueno, realmente me parecía un crimen, que alguien que elaboraba tan genial con el acrílico, porque esas tapas del réndulo eran hechas en témpera y en acrílico, tan espectaculares, en acuarela, que también trabajaba en la piste, todos los materiales los trabajaba bien. Le pidieran que trabajara con computadora. Y bueno, y él me dijo, bueno, pero una cosa es la filosofía y otra cosa es el trabajo. O sea, yo filosóficamente estoy en contra de esto, pero bueno, yo no puedo perder mis trabajos. Tenía mucho trabajo en ese momento, o sea que durante ocho años yo lo ayudé, escaneando los trabajos, semanalmente lo veía, lo vi todas las semanas durante ocho años. Y esto del asado, este libro, y la gran payada lo seguí de cerca porque él venía y me contaba lo que se le ocurría, me leía algunos textos, sabía lo que me parecía. Obviamente lo pinté muy básicamente la tapa del asado con la computadora. Además eran archivos muy pesados, no teníamos el equipamiento necesario. Se mandaban hasta en disquetes los trabajos a las editoriales. Él los llevaba, los disqués fallaban, hasta que bueno, después todo fue mejorando, por suerte. Pero una anécdota que tenía, y muchas, estaban reflejados, como vos decís, leo en sus anécdotas personales, en el caso del asado, él cuenta una historia que le sucedió a él. Que fue con los chicos, cuando vivían en Buenos Aires, hasta el Parque Pereira, con el auto, trajeron para hacer el asado, armaron toda la mesa, empezaron a preparar todo, y cuando van a prender el fuego, cuando van a poner la carne, resulta que habían olvidado la carne en Buenos Aires, no habían traído la carne, terminan comiendo ensalada. Entonces, ese tipo de anécdotas, él las reflejó. O sea, por lo tanto, él tenía un carácter muy costumbrista en todo lo que él contaba. Me gustaría que vos lo comentes, leo, porque vos también tenés un estilo bastante costumbrista de registrar la anécdota, y también creo que te inspiró mucho la obra de Raúl. Primero tengo una cosita con respecto al duende. Entendiendo que vos y Raúl eran daltónicos, y que confunden los rojos con los verdes, a lo mejor el duende es verde, ustedes no lo veían naranja, pero bueno, es para verlo esto, para pensarlo, por eso nunca nadie se quejó. No sé lo que habrá salido, la verdad. Capaz que es verde, después mostrámelo. Yo al principio me sentía un poco dolido cuando me decían, algún dibujo que hacía se parece mucho a Fortín. Hoy día, ya más maduro, lo tomo como un elogio, para hacerme en algún rasgo muy chiquitito, en un rasgo muy lejano, a Raúl. Raúl era un tipo muy observador, y me refiero a lo que se refleja en los dibujos. Y esto, como hace un rato, de alguna manera lo estaba explicando Ricardo, va a ser un registro histórico, como lo fue otra revista, Caras y Caretas, que también creo que lo nombró Ricardo, y vos para ver cómo se vestía la gente de esa época y demás, vos acudís a ese tipo de revistas, acudir a este tipo de publicaciones de Raúl también te lleva a conocer una parrilla que van desapareciendo, porque el mundo crece de una manera, que hay un montón de objetos que antes eran redondos, que ahora son cuadrados, la famosa heladera Siam, los televisores, laburos que Raúl reflejaba muy bien, los micros mismos, el 202, que ahora son cuadrados, es un registro histórico que nos va a quedar por siempre. Y lo que me gusta recalcar de esto es la connotación que Raúl tenía para contar historias a través de imágenes. Eso también es una característica muy de él, poder contar a través de una imagen o una historia. En las revistas de ciencia ficción, esta del péndulo, las tapas cuentan mucho. No hace falta leer lo que hay detrás, acá el sapo con boca humana, bueno, cada una de las que veamos podemos interpretar una historia diferente. Y me encantan esos trabajos que él hizo cuando vivía en Capital. Él siempre hacía referencias que se sentía muy encerrado, acostumbrado a los patios y a la vida barrial de Berizo y La Plata. Cuando fue a vivir a Capital Federal, vivía en un departamento muy chiquitito y eso era reflejado en esos dibujos que vos pusiste recién, de habitaciones muy chiquititas y personajes que buscaban la luz de la ventana. Tanto la muñeca, que fue el casi premiado o nominado por el premio Anderson, como este, el huevo que recién veíamos sentado. Bueno, no sé si lo vamos a ver otra vez. Yo entiendo que tenía una forma de contar las cosas dependiendo a quién se lo contaba, él manejaba estilos muy distintos, pero siempre cargados de emoción y cargados de esto que te digo, de connotación. Fíjense este de arriba, el hombre escondido dentro de una, o volando a través de una taza, o dentro de una taza, con la luna, o la media luna, que funciona a su vez como una luna, en un espacio merendero, si queremos, donde todos los elementos se relacionan con la merienda o con el desayuno. Era como un cuadro esto, los originales que decía Ricardo eran espectaculares. Y lo que, la técnica que él hacía, que bueno, lo pude ver, porque vi algunos trabajos de cerca, era una técnica que se llama frotis, que es poner bases de color, esperar que se seque con el pincel seco arrastrando, ir cubriendo, pero que quede la parte, las zonas más oscuras de las primeras capas abajo. Esa es una técnica que ya usaban se usaban los pintores flamencos. Era una técnica que no era nueva, pero él la rescataba con una gran maestría, con materiales como son la témpera, que para nosotros la témpera es un material que es feo, que lo tenemos acostumbrado como que es un material, no sé, de baja calidad, pero el secreto que él tenía, que siempre me decía, bueno, la témpera, muy poca agua, trabajarla, y también así él trabajaba era crítico. Lo que hacía uno con estos libros era que lo tenías que atesorar, no los podías leer y tirar. O sea, las revistas es como que, bueno, a veces uno se desprende de las revistas, pero estos libros, el que lo tiene lo atesora. Yo tengo varios y, no sé, me tienen que matar para entregarlos. De hecho, hace unas semanas estuve leyendo un cuento del hebrero que se llama El Lugar, que está en el de arriba, en el péndulo, creo que es 5, el de la taza, que tengo una serie de péndulos y estuve leyendo un cuento este fabuloso. Y lo que él me contó a mí es que cuando él le propone a Casioli hacer estas tapas, que le da una semana para hacer la primera, él no les haría nada porque él le dijo yo soy ilustrador infantil, o sea, no hago este tipo de cosas. Y Casioli insistió, no, vos lo vas a poder hacer, le dijo. Y él me contaba que se ponía en el tablero, bocetaba una vez, otra vez, no encontraba la forma, el lenguaje para este tipo de cosas y me dijo, vos podés creer, Carlos, yo lloraba, lloraba porque se me venía la flecha encima y no encontraba la forma de hacerlo, tenía que entregar. Pero bueno, finalmente me destrabé y lo pude hacer. Bueno, su mensaje era siempre el esfuerzo, la constancia, el rigor, el rigor que había que tener para entregar. El método. Bueno, siempre lo mantuvo, lo que vos decís, el método, exactamente. Era un tipo muy riguroso con las entregas, lamentablemente, tuvo su primera internación, tuvo dificultad en cuanto a su salud. Yo tenía incorporado eso. Entonces yo digo, yo no, hay que entregar. Entonces, varias veces sus trabajos, que él me llegaban, o su señora me los alcanzaba, yo imitando el estilo, los así los llevaba al editorial como que eran de él. Viste, como que a él no pasó nada. Había que entregar. Bueno, él se recuperó, volvió a retomar después los trabajos, nadie se enteró que él no hizo esos trabajos. Y bueno, finalmente, bueno, el desenlace lamentable que, bueno, el día que no entregó es realmente porque ese día, lamentablemente, él partió, no estuvo acá, se fue. Y bueno, eso te habla del rigor profesional que tenía. Porque Raúl, en una de las últimas charlas que tuvimos, y eso se reiteraba bastante, él había tenido una infancia muy difícil y luchaba mucho por mantenerse el bienestar económico. Tuvo una época de oro, como yo le decía a él, que después, cuando yo lo conocí, era la época del menemismo. Empezó un poco a depreciarse del trabajo, lo que nos pagaban, etcétera. Pero como decís vos, él era, sí, extremadamente riguroso con eso. Y yo lo trataba de acompañar en lo posible porque teníamos que entregar semanalmente. Durante ocho años, todas las semanas entregábamos. Y una anécdota que él contaba que marcaba un poco lo difícil de esas épocas que también a mí me lo contaba mi viejo. La mayoría de las personas vivían en una condición bastante difícil la generación de él. Obviamente que no pertenecían a la oligarquía, estamos hablando, ¿no? que eran de regambre popular, hogares sencillos, hogares de trabajadores, donde él decía, y eso también yo lo recordaba, por anécdota de mi viejo, que se servía primer plato, segundo plato y postre en esos hogares. Entonces, él lo tomaba como algo de que era importante, simbólicamente, era importante que se comía bien, era símbolo primer plato, segundo plato y postre. Y él decía, mi mamá, para no hacernos sentir que éramos pobres, que éramos muy humildes, una vez, ¿sabés qué me dio de primer plato? Una lechuga. Pero eso sí, habría primer plato, segundo plato y postre. Yo creo que él, de esa humildad, pasó a las grandes ligas, ¿no? O sea, con mucho esfuerzo, con mucho talento, a fuerza de, como quien dice, prepotencia de trabajo. Y bueno, llegó a formar parte de de una élite de dibujantes extraordinario. Y eso, bueno, creo que muchas generaciones jóvenes no lo conocen. Sí, lo de la muestra fue un poco eso, no rescatar. A nosotros nos dejó esa cuestión de la rigurosidad. Me acuerdo que cuando estábamos trabajando con él, vos estabas trabajando con él en la parte digital y yo estaba trabajando en la parte más, este, de la tinta y de la acuarela. Me acordaba que yo le pasaba en tinta a algunos dibujos porque tenía mucho trabajo y sí, la verdad que fue muy generoso en pedirnos ayuda, por decirlo de alguna manera. Empezar a trabajar con él, aprender en la práctica, ¿no? Esas ganas de aprender, vamos un día a entregarle trabajo, los veo, estaba pintando con tintas que él me recomendó comprar que me dijo, mirá, estas tintas tienen 20 años. Yo dije, no, Raúl, 20 años la misma tinta, me estás chamullando y yo tengo las mismas tintas que me hizo comprar hace 25 años, o sea que era muy real lo que me estaba diciendo y yo veía que tenía una cajita con tres hileras de tinta, dos hileras de tinta, ¿no? Colores de acá arriba, colores de abajo. Entonces sacaba la tinta que tenía un goterito, ponía en el plato y la volvía a poner en el mismo lugar. Yo que soy un quilombo para trabajar, que no encuentro nada, yo digo, Raúl, tanta prolijidad es necesaria y él me dice, lo que pasa que yo no veo los colores, dije, ay, en manos de quien está. Pero era, ahí entendí por qué él hacía esa esa composición de color tan tan maravillosa que yo no la podía entender y era en parte de su manera de percibir los colores y me acuerdo que ese día me dice, vos no digas nada de esto, pero yo no veo los colores, no sé ni con qué color estoy pintando, si yo lo cambio, después no sé. Y me parece, los chicos, los hijos, yo se los conté, no me acuerdo si me reputaron o no, que más de una vez se lo cambiaron de lugar, los colores, y terminó haciendo cualquier cosa, pero me imagino que se debe haber dado cuenta. Todo esto para decir con el cariño que hicimos esa muestra, y con las ganas de que la gente conozca el trabajo de Raúl. Muchos de los chicos que están en ADA, que obviamente son bastante más jóvenes que nosotros, en parte conocieron el trabajo de él y lo fueron viendo en vivo y en directo, y fue una gran cosa, para mí, a mí me cerró un ciclo, ¿no? De, digamos, de devolver una pequeña parte de todo lo que nos dio a nosotros como profesionales, de estar trabajando con él y de aprender un montón. Hablar de esto que nos convoca desde hace tantos años es interesante, es muy lindo. Gracias por la invitación también. Bueno, es algo entonces para decir a los jóvenes dibujantes, a aquellos que se están iniciando en el dibujo o que ya dibujan y se han metido en el mundo del arte que, bueno, dejó su gran legado Raúl en él, en la caricatura, en la ilustración argentina, en todo lo que es, como decía Ricardo Blota, toda una historia que pertenece ya no solo a él, sino a todo lo que es la historia del humor gráfico nacional, lo que es la historieta, la ilustración, la ilustración infantil, la caricatura, el periodismo ilustrado, disciplinas, aspectos que los hizo a todos bien, con una resolución técnica impresionante, con una imaginación impresionante, bueno, por eso nuestro homenaje, compartimos muchos otros momentos que hicieron que, bueno, lo recordemos con mucho cariño, y recordarles que también hay un canal de, bueno, un Instagram, donde también subimos en un resumen este tipo de charlas que tenemos, como siempre digo, recuperar aunque sea virtualmente, y en este momento donde está tan difícil el mundo, el refugio del arte es una invitación a meternos en la historia y en el mundo y el universo de estos grandes creadores. Vamos a seguir visitándolo entonces la semana que viene, suscríbanse al canal de YouTube, bueno, muchas gracias a todos los amigos que se comunicaron desde distintos lugares, sus mensajes los tratamos de pasar a todos, les agradecemos mucho y nos estaremos viendo como siempre digo, desarrollando virtualmente el arte de la conversación o la conversación sobre arte que tanto nos hace falta en estos tiempos. Un saludo grande, gracias a los amigos que nos acompañaron, gracias a estos dos dibujantes platenses, Ricardo Blota, Leo Bolsico, muchas gracias, un abrazo y hasta la semana que viene. ¡Gracias!